... ...han organizado toda la documentación... ...y han puesto en marcha este plan de empleo... ...y bueno, la verdad es que estábamos súper contentos... ...porque esto lleva tiempo tramitándose... ...pero lo que teníamos ganas ya es de que firmara el contrato... ...de que entrara él por fin a trabajar... ...y hoy se incorporan al ayuntamiento a un nuevo plan de empleo... ...en este caso un plan de empleo para jóvenes... ...de entre 18 y 29 años... ...en este caso se incorporan 98 personas... ...prácticamente el 50-55% hombres y la otra parte de chicas, de jóvenes... ...la verdad es que todos muy contentos... ...porque bueno, pues son jóvenes que tienen poca formación... ...que están dentro de los planes de garantía juvenil... ...y que por tanto necesitan un impulso, necesitan una oportunidad... ...tenéis que pensar incluso si queréis ahora que estáis ya nativos... ...incluso tener alguna formación complementaria... ...y lo veáis desde ese punto de vista ¿no?... ...como una oportunidad que tenéis que aprovechar y disfrutar también... ...después de seis meses que van a estar contratados en este programa de empleo... ...aparte de evidentemente tener una mejor economía en estos meses... ...de poder ayudar también a sus familias... ...pues tener una otra oportunidad de abrir las mentes... ...aprender mucho, tener una experiencia que le pueda abrir las puertas... ...en otros puestos de trabajo de cara al futuro... ...siempre sintáis que el Ayuntamiento está detrás... ...a través de los encargados, de las personas que tengan contacto... ...o a través de aquí del equipo de San Francisco de Pauca... ...que siempre está disponible... ...así que nada, felicidades a todos... ...vaya un momento... ...a través de aquí del equipo de San Francisco de Pauca... ...a través del equipo de San Francisco de Pauca... ...métate de aquí del equipo de San Francisco de Pauca... ...de aquí del equipo de San Carlos de Pauca... ...¿Y bak el siguiente o de aquí? ...berún cobert date... ... Courteja nomation en ese briefing... ...el retrato Framolipmién, tú de Ánais...